Un amplio operativo policial en plena noche. 15 personas fueron arrestadas en Sidney bajo sospecha de terrorismo. Se presume que recibieron la orden de la organización terrorista Estado Islámico de secuestrar transeúntes al azar y decapitarlos. Es algo muy preocupante que entre nosotros existan personas que planean esos ataques arbitrarios. Hoy hemos impedido que eso suceda. Hemos hecho fracasar ese plan concreto. Más de 800 agentes participaron en la operación, la mayor misión antiterrorista en la historia de Australia. Según información de la televisión australiana, la mayoría de los arrestados son de origen afgano. Aunque al parecer, el incitador es un australiano. La exhortación provino directamente de un australiano, quien al parecer ocupa un alto cargo en Estado Islámico y se dirigió a simpatizantes en Australia para que cometiesen asesinatos en nuestro país. No se trata solo de una sospecha, era una intención concreta. Por ello, la policía y las agencias de seguridad decidieron actuar. Las autoridades australianas estiman que unos 60 combatientes con pasaporte australiano colaboran con Estado Islámico en Oriente Medio.